¿Qué vamos a explicar primero en Colombia y buenas tardes aquí en Chile? Hoy vamos a iniciar nuestra charla para voluntarios, ¿cierto? Relacionada a derechos y participación social en jóvenes y personas con discapacidad intelectual. Bien, chicos, estimados voluntarios, me presento. Mi nombre es Sebastián Quijada, soy terapeuta ocupacional de profesión, actualmente coordinadora a nivel nacional del programa de inclusión social de Fundación Best Body Chile y tengo el agrado también de darle la cordial bienvenida a todos ustedes y presentar al equipo que hoy nos va a acompañar y nos va a apoyar durante esta hora de charla de actividad. Quiero presentar al equipo del programa de inclusión social de Best Bodies Colombia, liderado por Oscar Urrego, junto a su equipo, su staff, quien está conectada por ahí, van a encender su cámara en algún momento. Bueno, Angie Pulido, Karen Oviedo, tenemos a Catalina Gómez, ¿cierto? Y ellos, ellos nos van a acompañar, ellos van a estar presentes, quienes acaban de activar su cámara, ahí está Angie levantando la mano, Catalina, Oscar y Karen. Ellos nos van a estar acompañando durante todo el proceso, chicos, de la actividad que se realice. Así que, sin más, comenzamos a agradecerles a todos por su participación. Ante cualquier consulta, comentarles que va a estar Rodrigo Zamorano, encargado del área de moderación de la plataforma. Ante cualquier pregunta, chicos, es súper importante que la realicen a través del chat o bien se contacten directamente con él, ¿cierto? Quien está conectado junto a nosotros. Así que, ante cualquier consulta, la pueden escribir a través del chat sin ninguna dificultad. Y Rodrigo nos va a comentar y nos va a hacer llegar esta información. Así que, como bien les menciono, vamos a iniciar para utilizar de buena forma el tiempo. Así que, vamos, denme un minuto, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Para comenzar con la actividad del día de hoy. Los invito a todos a cerrar sus cámaras por el momento, ya que los voy a invitar. Y sus audios, es súper importante también que los audios los bloqueen. Porque vamos a comenzar con nuestra segunda actividad asociada al grupo de voluntarios, al segmento de voluntarios, ¿cierto? Nuestra capacitación regional 2020. Somos reunidos por la inclusión. Buenos días, Jesús. Si puedes apagar tu micrófono, por favor, para comenzar. Después les vamos a dar la información para que activen su micrófono y su cámara y puedan interactuar entre todos. ¿Perfecto? Iniciando, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día, tal como el nombre de la charla lo dice, vamos a hablar sobre derechos y participación social efectiva. Y dentro de esta primera dinámica, van a poder observar e interactuar sobre diferentes conceptos que hoy en día, a nivel latinoamericano, estamos trabajando desde el enfoque en el cual Fundación Best Buddies Chile-Colombia y las diferentes fundaciones Best Buddies de los diferentes países que ustedes ya han sabido en donde existen, se va o va trabajando, ¿cierto? Desde estos lineamientos. En nuestra segunda actividad, como yo les mencionaba antes, vamos a tener una actividad interactiva. En donde vamos a tener cuatro grupos y un moderador en cada uno. En el primer grupo va a estar Óscar Urrego. En el segundo grupo va a estar Angie Pulido, a quien les presenté anteriormente. En el tercer grupo va a estar Catalina Gómez y Karen Oviedo, encargada del grupo número cuatro. Cuando iniciemos la segunda actividad, a ustedes les va a llegar un mensaje a través de la misma plataforma que voy a enviar yo, generando una opción para poder ingresar a un grupo o a una sala. Ustedes deben aceptar esa invitación y los va a redireccionar a esta plataforma, que es una sala de Zoom, para poder comenzar a interactuar con el moderador de acuerdo a la actividad que tengamos que realizar. ¿Perfecto? Perfecto. Como les decía, recuerden, cualquier pregunta asociada deben sí o sí colocarla en el chat para poder ir interactuando sin ninguna dificultad. Iniciamos. Importante, ¿qué debemos saber desde el punto de vista de los derechos de participación social? ¿Cierto? Es súper importante que tenemos que tener en cuenta que desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien promueve, protege y asegura el goce pleno, ¿cierto? Y en condiciones de igualdad, importante eso, en condiciones de igualdad, de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Eso es un concepto importante que debemos tener en cuenta. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca y promueve siempre los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Importante también que incluye, ojo con esto, incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Y que al interactuar con diversas barreras, ¿cierto? Esta interacción o esta participación puede verse impedida de forma plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? Hoy en día en Chile y en Colombia fue ratificada en ambos países, en Chile el año 2008 y en Colombia ratificada el año 2009. ¿Qué debemos, o qué, cuáles son los puntos importantes que hoy en día la Convención menciona y ratifican cada uno de los países? Desde el punto de vista de la participación efectiva, dice que obviamente debe haber igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad, derecho a la vida, acceso a la justicia, libertad y seguridad de la persona, oportunidad y acceso a la salud, acceso a la educación, al respeto del hogar y la familia, a la movilidad personal, habla sobre la habilitación y la rehabilitación de personas con discapacidad, el acceso efectivo real al trabajo y al empleo y también habla sobre la participación pública y política, en donde incluye al contexto como un agente participativo en estos procesos. ¿Cierto? Cuando todos estos puntos que yo acabo de mencionar interactúan de forma efectiva, vamos a lograr generar una participación activa de personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad en la sociedad. Cuando todos estos procesos van encadenándose, ¿cierto? y van trabajando de forma efectiva, vamos a lograr una participación real. Y aquí es súper importante que cuando nosotros hablamos de una participación social activa, tenemos que tocar ciertos conceptos importantes, asociados, por ejemplo, a la participación en el OCI y Tiempo Libre, a la participación y la comunicación de las personas con discapacidad, una comunicación efectiva, clara y real. Habla también sobre el concepto del dinero, sobre el acceso a educación que lo mencioné anteriormente, el trabajo, el transporte, las relaciones interpersonales, que muchos de ustedes como voluntarios hoy en día ya comprenden como parte de un proceso normalizado, ¿cierto? en donde yo como voluntario me transformo en un agente de cambio respecto a generar una relación interpersonal real, potente y efectiva. Habla también sobre conceptos de emocionalidad, que es súper importante. Desde todas estas aristas, desde todos estos conceptos, vamos potenciando una participación social real y efectiva, chicos. Es súper importante, súper importante, que no solamente desde las relaciones interpersonales. Hay cambios contextuales, hay cambios de entorno que se deben generar y somos nosotros como voluntarios quienes debemos llevar a cabo este proceso, ¿cierto? En conjunto, y como siempre lo hemos dicho y en algunas ponencias se ha mencionado, nada de nosotros sin nosotros, que es la consigna hoy en día que suena, ¿cierto? Y que está en boga respecto a la participación social de jóvenes con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de inclusión social, tenemos que también hablar de conceptos de calidad de vida, ¿cierto? Y en este proceso, cuando nosotros hablamos del concepto de discapacidad de vida, hay un modelo, hay un modelo que bien el nombre lo dice, modelo de calidad de vida, en este caso creado por Chaloc y Verdugo el año 2003, para que lo puedan buscar, habla sobre diferentes dimensiones que van potenciando procesos de inclusión social efectivos, ¿cierto? Habla sobre la calidad de vida de las personas desde el bienestar físico, el bienestar material, ojo, que este modelo no solamente habla de personas con discapacidad, sino que habla de la persona, ¿cierto? De los derechos de las personas y desde esta dinámica, ellos mencionan estas diferentes dimensiones, estas ocho dimensiones importantes para una calidad de vida real y efectiva para las personas. ¿Cuáles son estas dimensiones? Bienestar físico, el bienestar material, desarrollo personal, derechos, importantísimo, el bienestar emocional, nuevamente, vuelven a aparecer las relaciones interpersonales, la autodeterminación, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de independencia, conceptos que se van mezclando y que dentro de esta misma dinámica logro yo ser lo más autónomo posible para determinar lo que yo quiero ser en la vida, ahí es donde hablamos de autodeterminación y obviamente la última y muy importante para nosotros, dimensión, la inclusión social. Es por eso que aquí hay ciertos conceptos, chicos, que es relevante tener en cuenta. Hay una pregunta ahí que dice ¿qué pasa con la realidad de las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué sucede? Nosotros podemos saber, ¿cierto? Que es un grupo muy amplio, tal como dicen en la diapositiva, muy amplio y heterogéneo de personas que viven en situaciones y contextos similares. Tienen necesidades, deseos y aficiones muy, muy variadas, ¿cierto? No todos somos iguales. Por tanto, es un error decir o pensar que una persona con discapacidad intelectual tiene los mismos gustos o gustos similares por tan solo tener un tipo de discapacidad. ¿Cierto? Erróneo, eso es un error. Y aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? No tan solo como profesionales, sino que como voluntarios, como personas, como gestores sociales, lo mencionaba Oscar en su anterior presentación, debemos sí o sí saber que ellos y todos experimentan en los mismos términos que los demás, ¿cierto? Con los mismos beneficios y dentro de este mismo proceso en igual condición, ¿cierto? Para su posterior desarrollo y bienestar personal. Ahora, ¿qué diferencia existe? Que aquí es importante que hay una baja de oportunidades, una baja de una baja condición, ¿cierto? Con la finalidad de que ellos sean garantes de acceso a la oferta comunitaria, porque muchas veces la participación de ellos puede ser muy efectiva, muchas veces la familia puede ser muy potenciadora de espacios, muy potenciadora de la participación real y efectiva de jóvenes con discapacidad, que es hoy en día el enfoque que estamos llevando, pero la oferta comunitaria no brinda los espacios reales. Entonces, por consecuencia, vamos a ver actividades que no van a cumplir los requisitos básicos del ocio, ¿cierto? y lamentablemente bajo esta misma consigna se generan desarrollos de entornos protegidos y eso es lo que hoy en día como Fundación Best Buddies Chile, como Fundación Best Buddies Colombia, como Fundación Best Buddies buscamos potenciar estos espacios, derrocar los entornos protegidos y desde aquí traspasar las barreras en relación a la participación en igualdad de condiciones. Perfecto. Entonces, desde aquí a lo que vamos a trabajar vamos a la práctica. ¿Qué pasa realmente o qué opinan ustedes realmente en base a los derechos y la participación de los jóvenes con discapacidad? Entonces, súper importante chicos, ¿se acuerdan lo que yo les comentaba delante que habían cuatro grupos a los cuales ustedes podían ingresar? Perfecto. A ustedes, como les mencionaba delante, les va a llegar, voy a sacar un poquito de la presentación y les voy a pedir a todos que puedan activar su cámara. No así el audio, activen su cámara. Voy a esperar a que todos activen su cámara. Muy bien. Excelente. Muy bien, al fin los puedo ver a todos. Como les mencionaba, iniciamos, iniciamos entonces el proceso o nuestro segundo proceso de actividad en donde, junto a Oscar, junto a Karen, junto a Angie y junto a Catalina, yo les voy a enviar un mensaje a través de esta plataforma que los va a invitar a ser parte de un grupo. Grupo 1, Oscar Urrego, grupo 2, Karen, no, perdón, Angie, grupo 2, Karen, 3, perdón, Karen, y Catalina, grupo 4. ¿Perfecto? Cuando a ustedes les llegue el mensaje, les van a aparecer ciertas preguntas. Ellos van a moderar la dinámica de conversación que ustedes van a tener. Entonces, voy a compartir nuevamente y en el grupo 1, grupo de Oscar, ojo aquí, grupo de Oscar, cuál es la pregunta que va a tener que resolver junto a todo su grupo de voluntarios, ¿cierto? Es la siguiente, ¿cómo definirían y explicarían en al menos 5 minutos el concepto de participación social? Ojo a los que les toque con Oscar, así que comiencen a buscar a Oscar dentro de su plataforma para que sepan, hoy me toca con Oscar, obviamente ellos se van a presentar en cada uno de los grupos y van a intencionar esta dinámica. Entonces, grupo 1, ¿cómo definirían y explicarían en 5 minutos la participación social? Grupo número 2, encargado de Angie. La pregunta es la siguiente, ¿en qué aspectos de tu vida ha impactado el programa de amistad? Ojo ahí, buenísima pregunta para muchos de los que ya han participado. Ojo, para el que no ha participado dentro de estas dinámicas, también es súper importante que él pueda intervenir en estas acciones. Vamos al grupo número 3, encargado por Karen. Por Cata, perdón. Catalina. Por Catalina. Cata, grupo número 3, ¿por qué es importante ser incluido socialmente? Una pregunta abierta, una pregunta en donde van a poder interactuar todos y van a resolverla y obviamente van a poder exponerla luego de estos 15 a 10 minutos que van a poder tener para poder interactuar. Y el grupo número 4, encargado de Karen, dice, ¿de qué forma ustedes como grupo facilitan y generan espacios de inclusión social en los contextos que participan? Esos son los cuatro grupos. Como yo les mencionaba, yo voy a tener la oportunidad de poder pasearme por cada uno de los grupos e interactuar con cada uno de ustedes y escuchar cuáles son sus opiniones. Así que en este momento, chicos, van a poder ustedes, cuando ya les llegue el mensaje, van a poder interactuar, activar su micrófono y dar sus propias opiniones desde su experiencia, desde su participación y todos invitados a ser parte de este proceso. Perfecto. Me dan unos... Sebastián, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos las mesas de trabajo? Vamos a tener exactamente 15 minutos. Perfecto. Ya. Sin embargo, yo voy a dejar abierto para que la plataforma no los devuelva y yo les voy a avisar a los encargados cuando voy a apretar el botoncito para que todos vuelvan a la sala principal. Perfecto. Yo voy a estar a cargo del tiempo y les voy a informar para que todos van a vuelvan. Al momento de que yo presione el botón de cerrar todas las salas, todos van a volver automáticamente y vamos a poder interactuar y vamos a poder entregar todas las preguntas y resolver cada una de ellas. Perfecto. Vamos a iniciar con el proceso de tómbola para ir dejando a cada uno de los encargados, cada uno de los voluntarios en cada sala. No sé si hay alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, chicos. Sí, buenos días. Mariluz. ¿Cómo estás? Es que tengo fallas de internet, están haciendo regos acá en mi sector, entonces oigo distorsionado y no puedo abrir mi cámara porque se me cae la llamada. perfecto. ¿Cómo hago? ¿Pero tú los escuchas bien? Sí, yo los escucho bien pero a veces se me queda pasmada la imagen y el audio. No te preocupes, no actives la cámara, no te preocupes. ¿No hay necesidad de activar la cámara? Pues es interesante conocernos pero ante las dificultades que tienes si la cámara te afecta la señal. Es que ahorita intenté activar y se me cayó inmediatamente la llamada y tuve que volver a ingresar. Sí, ante dificultades de internet como menciona Oscar no hay problema que no puedas activar la cámara. La idea es que todos puedan ya, pero si tienen dificultades como tú Mariluz no hay problema en que puedan mantener su cámara apagada pero si su micrófono activo para poder interactuar. ¿Ya? Gracias. Excelente. Voy a abrir las salas así que les va a llegar el mensaje en estos momentos. Cualquier consulta, cualquier ayuda que requieran la pueden dejar en el mensaje. ¿Ok? Listo. Debería ya llegarles el mensaje negra mucho verlos. este es un espacio muy interesante porque primero permite estar con personas que seguramente tienen un pensamiento completamente distinto al de nosotros ¿cierto? y segundo porque vamos a construir vamos a construir entre todos entonces me alegra mucho verlos sé que Mariluz no tiene la cámara encendida pero entonces la tenemos presente imaginémonos por ahí a Mariluz así con una carita feliz por estar en este espacio yo voy a intentar aprenderla a ver si me funciona igual no te preocupes si no puedes no hay ningún inconveniente bueno entonces chicos como el tiempo es bien cortico vamos a hacer primero un ejercicio así como de romper el hielo de pronto estamos un poquito apenados pero entonces vamos a empezar presentándonos y ya luego les explico de nuevo como la dinámica que vamos a trabajar entonces voy a iniciar yo para mí es un placer mi nombre es Karen Oviedo y yo hago parte del equipo de institución de hospitalidad en Colombia tengo 21 años educadora especial y voy a poner toda la disposición para trabajar con ustedes y sacar cosas muy interesantes bien les voy a ir para que Miguel hola perdón Karen es que como se cortaba un poquito me toca a mí sí ok ok ah bueno pues hola chicas yo soy Miguel Miguel Ángel Cortázar Brito soy de México y bueno yo estudié diseño industrial en la ciudad de Puebla y ahí fue cuando yo me enrolé con con Best Buddies y la verdad es que ya no no lo he dejado ya no lo pienso dejar bueno desde desde la uni ahora estoy en Veracruz y acá ahorita ven que por toda la situación como está pues yo he estado conectado he estado activo con con Best Buddies todavía de Puebla y todo y pues bueno aquí estamos estoy trabajando acá en ahorita en una empresa y participando también con Best Buddies hey que bien mira interesante desde ya no tiene una profesión muy cercana al campo de acción de la educación especial pero interesante como una persona con distintos campos pues le hace interesante pertenecer a Best Buddies ¿no? gracias Miguel hola 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 ¿cómo estás? bien bien bueno me presento yo soy Paula Cartagena yo soy docente preescolar y conozco Best Buddies porque mi universidad que es la javeriana tiene capítulo entonces yo entré ahí y desde entonces a mí siempre me ha gustado el tema de inclusión en el área educativa y por eso pues estamos estoy aquí hoy con ustedes muy bien Pau por Colombia también muy bien gracias Pau Constanza hola a todos bueno yo soy voluntaria yo soy parte del staff de Best Buddies Chile y trabajo en el programa de amistad con Sebastián entonces a mí me interesa mucho este tema del voluntario por eso me metí a la charla así que estoy infiltrada pero en lo que voy a ayudar soy terapeuta ocupacional y bueno trabajo en la fundación así que eso me gustaría mucho también escucharlo y poder participar de esta charla bien muchas gracias Constanza por acompañarnos seguramente también puedes aportarnos desde tu desde tu bien vamos a escuchar a Natalia yo hola chau es que el internet ya que mi casa estaba fallando desde ayer y digamos que no entendía muy bien como la dinámica no no te preocupes Natalia estamos haciendo una breve presentación de cada uno saber de qué país eres a qué te dedicas cómo conoces la fundación o sea tengo que decir mi nombre ¿qué? perdón esto no entendí ¿de qué país eres? ¿y cómo llegaste a Vetsvalis puede ser? ¿a qué te dedicas? ah bueno primero que todo mi nombre es Natalia Tortas Artardona ah soy de aquí de Colombia y sí que como llegué aquí al capítulo pues no sé digamos que desde un principio como cuando estaba todavía en el colegio o sea tu tío te estaba como iba en la mitad del año escolar o sea estaba como en once y sí es como o sea estaba apenas iba a mitad de año o sea estaba como a mitad de once cuando hacía la nada me sentía como muy sola básicamente no conocía pues nada del capítulo pues digamos que no existía o sea no sabía que era la discapacidad pues no sabía que pues sí más o menos como que era pues aquí en el colegio desde chiquita me hacían bullying yo quería que algunas niñas me invitaran a hacer planes pero nadie me nadie me contaba nadie hacía nada me sentía muy 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 sola los sábados no hacía nada o sea quería como hacer algo cuando pues no sé digamos que como la psicóloga del colegio tenía como una amiga pues sí ahí como en Vesbaris Colombia cuando pues no sé la contactaron y me pusieron una reunión para que conociera como tal que era Vesbaris para que servía o sea como todo y pues no sé me llamó como la atención por lo que el primer día me recibían como en la Javeriana me recibían con los brazos abiertos y pues no sé desde ahí ando como parte del del grupo y pues no sé es una experiencia única porque no sé todas son personas con discapacidad y no sé de estas cosas inolvidables ok Natalia muy bonita tu experiencia gracias por compartir bueno vamos a hablar ahora por último a Mariluz no tiene cámara pero te escuchamos Mariluz pues ya me está como funcionando vamos a ver buenos días mi nombre es Mariluz Tivinho yo trabajo en la Secretaría de Educación en Bogotá Colombia hago parte del Colegio República Bolivariana de Venezuela es uno de los primeros colegios en implementar el servicio y el acceso a la educación para los niños con discapacidad nos especializamos en autismo aunque se reciben a todos los que lleguen con cualquier discapacidad sea física o mental los conocí de pura casualidad buscando información para para trabajo en casa y pues estoy acá para conocerlos gracias bien que bien Mariluz contentos acá todos de vernos porque como dice Natalia Pets Vides es la oportunidad para ser cercano con todos y hacer amigos más allá de todo esto entonces me alegra escucharlos les agradezco por compartir sus experiencias y ahora sí vamos a entrar en materia con lo que nos corresponde en este maravilloso y animado grupo entonces voy a recordarles la pregunta que nos compete el día de hoy la pregunta es de qué manera ustedes como grupo facilitan y generan espacios de inclusión social en los contextos que participan voy a repetirla de qué manera ustedes como grupo facilitan y generan espacios de inclusión social en los contextos que participan entonces chicos díganme si es clara la pregunta y empezamos a hablar entre todos sobre lo que podría desencadenar esta pregunta ¿alguien quiere aportar algo? Sí pero por favor podría repetir es que no te han tenido último Karen por la repito entonces ¿de qué manera ustedes como grupo facilitan y generan espacios de inclusión social en los contextos que participan? O sea es como más que todo es opinar ¿qué piensas de esa pregunta? O sea es opinar ¿qué piensas de esa pregunta? Vamos a desenvolver la pregunta entonces primero nos están pidiendo vamos a hacer más menudita la pregunta entonces empezamos ¿de qué manera? O sea ¿qué estoy haciendo yo como persona para facilitar hacer más fácil y generar o sea crear algo que permita generar valga la redundancia un espacio o un entorno inclusivo un contexto donde yo puedo estar puede ser mi universidad puede ser mi casa de hecho puede ser el grupo de amigos el contexto el contexto entonces imaginemos contextos de qué manera yo como persona estoy aportando para crear un espacio de inclusión social entonces no sé si lo hacemos ¿quién quiere? Dale Marilí bueno pues yo creo que debemos flexibilizar todos nuestros comportamientos para lograr que las personas que tienen algún tipo de discapacidad sea nuestro alrededor o sea nuestro entorno familiar pues puedan acceder a todas a todos estos servicios y a todas estas situaciones que se presentan en la vida cotidiana por ejemplo yo en mi trabajo los talleres que realizo para todos los niños regulares yo hago una guía igual con el mismo tema con el mismo cuento para los niños en condición de discapacidad pero obviamente un poco más desglosadito más facilito para los que no tienen escritura entonces se las hago con imágenes y esto hace que ellos estén en su curso en el mismo momento y puedan participar de la misma actividad bien muchas gracias Mariluz es un aporte muy valioso y creo que allí se inicia todo y es flexibilizar nuestros comportamientos como lo compartía ello más que el entorno la postura personal que tenemos que el entorno cambia si yo como persona cambio entonces bueno alguien más Pau o Miguel dale Miguel ah bueno Karen nada más antes es como solo en el contexto de best bodies o es como tú decías general como en todo no me parece importante pensar lo general porque no solo somos personas incluyentes cuando estamos con la fundación ¿verdad? somos personas incluyentes fuera de ella también ah perfecto ok bueno pues no sé la verdad Karen es que bueno a mí siempre me ha gustado como como no dejar nunca nadie atrás si me explico entonces o sea yo creo que es muy importante que estemos muy atentos ¿no? como muy presentes y a escuchar a las personas y como estar atentos a las necesidades que se van generando ¿no? o sea digo yo la verdad ahorita desde desde la cuarentena pues hemos estado como o sea muy aislados o sea no hemos salido casi para nada de hecho fuimos por mi abuelita a el pueblo donde ella vivía este para que viniera acá entonces digo o sea hablando como esta situación de que hemos estado aquí encerrados y todo este pues el chiste es como integrarla a ella ¿no? porque es como o sea ella viene y está acostumbrada a otras cosas ¿no? o sea en su pueblo ella pues era libre o sea andaba andaba caminando por todos lados este iba al súper en su bicicleta o sea hacía todas estas actividades que de repente ella las pierde ¿no? y entonces pues viene toda esta fase como de que se empieza a deprimir a veces en días este ha habido la verdad este lamentablemente o sea su hermano falleció o sea ha habido o sea varias cosas que han pasado con con lo del COVID situaciones fuertes entonces te digo o sea pues ese chiste como de de estar ahí para ella y este y crear te digo actividades por ejemplo ella le gusta cantar entonces yo no es como que sea un gran cantante pero o sea le doy clases a ella o sea un poquito ahí nos ponemos a vocalizar o nos ponemos mis hermanas se han puesto a tejer con ella entonces o sea te digo es como bueno yo siento que es ese estar muy atentos ¿no? a todas las situaciones y a escuchar a las personas y o sea sí pues prácticamente eso ¿no? o sea estar muy atentos muy alertas de que todos estemos bien ¿no? en el espacio en el que estemos en el contexto en el que estemos y que y que todos tengamos la oportunidad de de ese empoderamiento ¿no? de poder hacer algo algo con no sé con nuestras vidas a Karen no te escuchamos perdón está muteada Karen bien les les estaba diciendo que me parece resaltar cuando Sebastián nos hablaba sobre el concepto de calidad de vida de Shalok y Verdugo son unos autores muy interesantes y hablan del concepto de calidad de vida y cuando llegó mi hermano yo como era buena alumna y todo me o sea lo dejaron integrarse y fue o sea yo creo que este fue como el proceso más inclusivo que he conocido como en la vida así porque porque él estaba en sala con una profesora particular entonces todos los niños veían materia como súper difícil y por ejemplo no sé que iban en tercero medio viendo no sé ecuaciones no sé cuántitos y él no sé todavía no sabía sumar entonces iba completamente desfasado pero el proceso era muy 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 inclusivo y era la única persona en el colegio que estaba en este en este en este proceso de inclusión y resultó que fue o sea el curso era el más unido como todos los profesores decían que ese curso era el más unido de todo el colegio o sea que nunca le había tocado un curso así porque como que mi hermano unía a todo el curso y no estaban estos grupos como de discriminación entre uno y otro que siempre se formaban en el colegio o sea igual se daba un poco posible sacarlo pero pero no estaba esta discriminación que se ve solamente a esa edad entonces no era como una experiencia nomás y con respecto a a la participación social yo diría que lo definiría más como como algo que tenemos o al menos deberíamos tener todas las personas por solo el hecho de ser personas finalmente es como el proceso de participación en todos los ámbitos de la vida en cuenta como ya sea en la educación en momentos de ocio en en no sé en en todo básicamente en toda la vida cotidiana y eso es exactamente lo que decía Juliana que que no para las personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual tienen estas barreras que hacen que no puedan disfrutar de este quizá llamémosle derecho de participación en todos los ámbitos de la vida de acuerdo de acuerdo de acuerdo creo que está muy conectado y ese es siempre ese ha sido como el el objetivo como naturalizamos y se vuelve transparente cotidiano cuando nos encontramos con cualquier persona que tenga una característica que sea particular y parte lo que hace ves es reconocemos las habilidades entendemos que hay una discapacidad sí claro pero al final es como las gafas que tú tienes puestas yo también utilizo gafas pero al final no somos no somos las gafas ni la discapacidad somos personas que tenemos un proyecto de vida y que necesitamos participación en igualdad de condiciones sí por eso esta pregunta pareciera fácil pero no es tan fácil de digamos de darle una definición el ejercicio que tú estás haciendo también Juliana no es tan fácil de pronto para mí porque llevo 17 años en esto estoy mucho más familiarizado con este tema y pareciera como si yo tuviera la respuesta no es un poco más de experiencia porque tengo claro que la participación se da en la medida que tú la vives y es la mejor manera de definirla si una empresa no vive la inclusión no va a saber cómo hacerlo nunca si se llena de miedos nunca va a poder contratar a una persona con discapacidad porque si se queda en el temor y en lo legal y en esos imaginarios pues no lo va a vivir no sé tú Eliana que quieras compartir de esta digamos de esta definición que estamos construyendo de participar listo entonces ya cuando la tengas me avisas y chicas estoy conectada con ustedes pero si me desconecto algo o silencio es porque estoy respondiendo llamadas porque hay muchas personas que se quiere conectar y no han podido vale no te preocupes ok Bárbara serías tú ¿te gustaría? pero podríamos hacer una como recapitulación para que notemos bien yo creo que podría una decir sobre el tema de la importancia de la educación desde pequeños para educar a los niños sobre las diferencias y que estas diferencias son únicas de cada uno y que eso nos hace ser parte de la sociedad y como que no se vea así como tan grande algo de la discapacidad sino que es parte de la sociedad y eso hay que incluirlo la otra la parte de nosotros que somos bueno no sé si todos pero todos estamos aquí haciendo un pequeño cambio para la sociedad siendo voluntario participando de distintas maneras para ser facilitadores entre entre las distintas personas que somos aquí con los del body nosotros somos importantes para que entre todo esto nos comuniquemos esparzamos esto a más personas y que esto es como una oportunidad para nosotros y dar una buena oportunidad para darle a la sociedad que la importancia de las diferencias es como es lo que hace única a cada sociedad algo así no pero no pero bien es que hay hice los puntos sí dime Bárbara ya es que igual está como anoté al final tres puntos que mediante la educación que es la base como de cada ser humano que son como es la forma en la que todos podemos crecer y avanzar como personas y y que nosotros y después hay que como unirlo con que nosotros somos parte de la sociedad y somos como facilitadores y personas activas que al final encontramos como una una falla quizás no sé es que al menos eso creo yo así como de que eh ¿podrías decir Bárbara que la educación o sea la educación es la herramienta a partir de la cual nosotros como facilitadores podemos valernos es que yo me enredo mucho podría en verdad y más cuando me pongo nerviosa hago un cambio pero ahí te apoyamos nosotros ahí te ahí somos tu guardaespalda y cualquier cosa si te quedas pegada nosotros intervenimos y te apoyamos así que no te preocupes a todos nos ha pasado así que tranquila no aquí yo estoy al lado de la ventana disculpen chicos se me fue el internet no escuché lo que Penélope estaba hablando qué pena disculpa Catalina y Natalia Omar Bárbara Penélope María estamos listos para volver a la sala principal por favor para que dejen esta sala y ahora vamos a volver a estar todos juntos ¿ya? vale gracias a ustedes hola Ale está volviendo la gente te escribo por whatsapp mejor listo hola Ale Excelente, hemos vuelto. Equipo, ¿cómo nos fue? Equipo de moderadores, ¿cómo nos fue? Y a todos, voluntarios, ¿cómo estuvo esa reflexión? ¿Cómo estuvo esa conversación? Yo, mientras ustedes conversaban y conversaban, yo interactuaba con el equipo y la verdad es que el tiempo, 15 minutos, se hizo corto, ¿cierto? Se hizo muy, muy corto. Porque de repente, si bien partimos con un poco de miedo con dar mi opinión, después nos soltamos, ¿cierto? Y comenzamos a interactuar, empezamos a entregar más información y nos dan ganas de sacar la voz, ¿cierto? Y decir, yo opino esto. Así que, bueno, vamos a tener este espacio, si bien nosotros terminamos, estábamos conversando con Oscar, terminamos a las 13 con 23, vamos a poder extendernos un poquito más de tiempo para poder conversar y también darles el espacio a ustedes a que puedan interactuar respecto a las preguntas que tuvo cada grupo. Así que comencemos, Oscar, primero, primer grupo, ¿cómo les fue? Cuéntenos. Bien, pues, lo que tú dices, no, 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 este tipo de preguntas dan para hablar horas y definir, definir participación social, que es el caso de la pregunta que debimos conversar y discutir, pues no, 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 no fue fácil, no fue fácil dar un concepto, ¿no? Pero, pero tuvimos una conversación muy interesante y, pues, bueno, no sé si alguna de mis voluntarias o voluntarios quiera dar ese contexto general de lo que hablamos o lo digo yo. Yo, yo, yo la verdad, no quisiera darlo, porque, porque yo voy a hablar mucho durante estos días y no quiero que se aburran de mí, pero, pues, no sé, invito amablemente a Juliana para que... Echá al agua otra vez, Dios. Yo ya sabía. Yo, yo te apoyo, yo te apoyo. Bueno, la pregunta que nos tocó responder, la cual creo que no respondimos, fue describir qué es participación social para nosotros, digamos que no va a responder la pregunta en cinco minutos de qué es participación social y un párrafo, sino les voy a dar como un poco de contexto de lo que hablamos. Entonces, hubo muchas ideas, dijeron muchas cosas, la primera fue como que la participación social realmente es como una intervención ciudadana para generar impacto o, pues, poder generar desarrollo en alguna, en alguna comunidad. De ahí salió, pues, todo un proceso, digamos, de reflexión, porque en un momento, pues, estábamos hablando de inclusión social para personas con discapacidad, pero nos dimos cuenta que la inclusión social y la participación ciudadana puede ser para cualquier persona que no sea considerada normal. Llegamos, pues, pues, llegamos al tema de nosotras como mujeres, llegamos al tema de las personas con discapacidad, pues, en estos temas que actualmente, pues, han estado muy activos, como, pues, las personas de color, pues, todas estas personas en ciertos contextos, pues, no son consideradas normales. Y, pues, eso, y una de las mejores formas como de tener la participación ciudadana es por medio de la experiencia. Entonces, si uno, pues, está cerrado en su burbuja y no va a tener nunca, pues, una experiencia con personas diferentes a uno, pues, uno realmente no puede participar en algo que se considere inclusión. Entonces, digamos que ese es como un gran resumen, también, pues, como, pues, normalizar el encuentro de las personas, pues, que son consideradas diferentes, pero también, pues, cambiar esa visión con las que lo recibimos. Porque una cosa es integrarlas, sí, pero, pues, como estábamos hablando, es, por ejemplo, meter a una persona con discapacidad en un colegio, en un aula diferente, totalmente diferente a todo el mundo, pero la otra parte es como que realmente se esté haciendo inclusión, que es agregarla al grupo o al aula, pues, donde están las personas consideradas normales, pues, que tenemos en, pues, en el mundo. Y otra, pues, tema del que hablamos es que realmente son, bueno, que ya lo repetí, pero todas esas acciones conjuntas para velar por los intereses, problemas u oportunidades, pues, de las comunidades que tengan algún tipo de desigualdad. No sé si alguien del equipo quiera compartir algo más. Sí, para, para, no sé tú, Javiera, o ya, yo cierro con algo que precisamente tú compartiste, pero. Yo siento que lo resumió súper bien. De acuerdo. Sí, algo clave que decía Javiera, que me pareció clave, muy importante, es que al final todos somos personas, somos seres humanos, y al tener esa condición de seres humanos, estamos en igualdad de participar, y aquí está el tema de esas diferencias de poblaciones que son, entre comillas, vulnerables. Si al final somos personas, la participación debería ser en igualdad de condiciones, como nos decía Sebastián al principio. Y por último, Eliana también nos decía, es que esto, la participación social, genera oportunidades, ¿sí? El arriesgarnos nos permite oportunidades que van en pro de la población, en este caso con discapacidad. En la medida que hay participación, hay oportunidad. Y así, y así definimos esta pregunta. Muchas gracias a todo mi equipo, a Jesús, a Eliana, a Juliana, a Javiera, por sus aportes. Muy bien, muy buenos aportes, excelente trabajo equipo, y tal como ustedes mencionaban, en cinco minutos no vamos a poder resolver lo que es participación social, ¿cierto? Pero sí podemos generar muchos cambios. Así que, muy bien equipo, equipo uno, grupo número uno, excelente trabajo. Vamos a pasar con el grupo número dos, para que ya comiencen a comentarnos un poco cuál era la pregunta que tenían que resolver, y cómo se resolvió, cuál fue el consenso al cual llegaron. Listo, entonces, nosotros elegimos un líder, y es la señora Carmenza, en donde ella, pues, redactó como un párrafo con las ideas de todos los participantes, y nos lo va a compartir. Entonces, le doy paso a Carmenza, para que comparta lo que se discutió en la sala. Muchas gracias, Angie. Carmenza, tienes que habilitar tu audio. Yo, para evitar los sonidos externos. Yo pregunté que si era por veteranía que me daban la oportunidad, que les contaba que yo soy pensionada, fui docente 30 años, y he tenido la oportunidad de conocer el programa a través de mi hija, y me motivé hace muy poco a involucrarme como voluntaria. Bueno, resumimos lo siguiente con nuestra pregunta. ¿En qué aspectos de tu vida ha impactado el programa de amistad? En el grupo hemos concluido que hemos recibido mucho más de lo que uno aporta de los amigos del alma, a los amigos del alma. Nos dan lecciones de vida que nos fortalecen y nos nutren. Los amigos del alma tienen muchas capacidades y todo el potencial para fortalecer sus habilidades sociales y nosotros, desde nuestra experiencia, podemos aportar. Los amigos del alma nos permiten, esto ya es como lo que cada uno iba dando de sí, transformar y ser portavoz en la defensa de los diversos escenarios de la vida, valorar la sencillez y el compartir, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y en lo personal, en nuestras relaciones sociales, en todos los aspectos de la vida, el amor, la lealtad y las ganas de romper con aquellas barreras. Esa fue nuestra reunión muy fructífera, un grupo muy amén. Excelente, Carmenza, muy buen trabajo. Muy, muy, muy buen trabajo el realizado. La verdad es que, bueno, yo estuve circulando por cada uno de los grupos como un fantasma, escuchando cada una de las conversaciones, cada uno de los comentarios que ustedes mencionaban y la verdad es que cada uno de los mensajes que ustedes entregaban, cada una de las opiniones, concuerdan mucho, concuerdan mucho con el objetivo que hoy en día Best Buddies busca en el voluntario, con el objetivo que hoy en día busca desde el programa, ¿cierto?, de amistad, no solamente en Colombia, no solamente en Chile, sino que desde el enfoque que tiene Best Buddies. Así que, muy, muy buenas palabras lo que mencionaba Carmenza. Así que, muchas gracias al equipo, al grupo número dos, muy buen trabajo, y vamos a pasar con el grupo número tres. Vamos a darle la participación a ellos. Catalina, ¿cómo nos fue? Bueno, nuestra pregunta era, ¿por qué es importante ser incluido socialmente? Nosotros tocamos temas como la educación, la familia, los contextos, los ciclos de vida. Entonces, y voluntariamente Natalia va a ser nuestra vocera para que nos cuente cómo nos fue con esta pregunta. Nata, te doy la palabra. Gracias, Tata. Bueno, hablamos distintos temas, como dijo Catalina. Como que lo que más destacamos fue la importancia de educar desde los pequeños, a contarle a los chiquillos, a los niños pequeñitos, las diferencias que tenemos entre nosotros. Y esto nos puede, y enseñarles de que esto nos puede potenciar como sociedad y a nosotros mismos. Entonces, es importante de que enseñemos eso de chiquitito, y después, por el tema del ciclo vital, después cada uno va participando de distintas maneras, dependiendo del contexto también. Entonces, ahí la participación de nosotros también va cambiando. Entonces, aquí, no sé si Bárbara quiere continuar. Sí, sí. Para que... Por eso también llegamos a la conclusión de que, por eso son tan importantes las diferencias, como valorar las diferencias, porque al final eso nos hace crecer a todos como personas y como sociedad. En vez de como rechazarlas o ignorarlas, sino aprender de todo lo que podemos llegar a hacer y todas las cosas que somos cada uno como personas. Porque al final todos tenemos los mismos derechos, pero no todos son como... como no todos pueden acceder a sus derechos de la misma forma. Y por eso nosotros tenemos que ser agentes de cambio y poder como fomentar y apoyar para que todos podamos acceder de igual forma a los derechos humanos y podamos crecer como sociedad al final. Así es. Excelente. Gracias, Bárbara. ¿Ves, Óscar, cómo vamos involucrando a nuestros voluntarios en estos procesos? De acuerdo. Agentes de cambio. Es lo que estamos buscando. Son ustedes los gestores, chicos, de todo este cambio. Son ustedes los que van generando modificaciones en el contexto. Son ustedes que en base a su discurso, en base a su participación, a brindar espacios de participación reales, efectivos, y desde lo más normal posible, ¿cierto? Brindando espacios de igualdad, de equidad, ¿cierto? Van a poder lograr generar cambios reales. Y así ustedes, así como lo hace el programa Amistad aquí en Chile, así como lo hace el programa en Colombia y en todos los países en los cuales está Best Buddies, vamos generando cambios. Y son ustedes los gestores. Como bien mencionaba Óscar, los gestores sociales son ustedes. Y desde ahí, desde su discurso, es de donde nace el cambio. Así que es muy importante lo que mencionabas tú, Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a Cata y al equipo, al grupo número 3. Muy, muy buen trabajo. Y vamos a pasar al número 4, que también ahí me quedé harto escuchando un poco los comentarios, porque estaban bien buenas las conversaciones. Así que vamos a darles el paso a Karen para resolver la pregunta que les tocó. ¿Cuál fue? Bueno, la pregunta que nos correspondió es ¿De qué forma ustedes como grupo facilitan y generan espacios de inclusión social en los contextos que participan? Bueno, pues, mi grupo, y lo que me parece importante es que pudimos construir de saberes desde la experiencia, pero nos va a contar un poco. Hola, hola. Hola, Miguel. Ah, bueno, pues, a nosotros, la verdad, pues, nos fue muy bien. En cuestión a la pregunta, nosotros como que, o sea, quisimos abordarla un poco desde, desde ahora sí que desde lo general. Y de ahí como que fuimos aterrizando más hacia lo particular, hacia lo que es Best Bodies y, y este, el propósito de Best Bodies. Entonces, bueno, a, a mí cuando me preguntaban la verdad de esto, en cuestión personal, yo ahorita tuve la experiencia de que mi abuelita se vino a, a vivir acá con nosotros por toda la contingencia de, del COVID. Entonces, bueno, pues, yo, eh, o sea, he estado muy atenta a, a ella de cómo ha estado, de, de todo. Y la verdad es que ella, o sea, le ha afectado mucho esta situación. Bueno, yo creo que a muchos nos ha afectado, pero entonces, o sea, ella, bueno, yo me pongo como en su lugar en, en todo lo que ella, de cierta forma, perdió, porque ella vivía en un pueblo muy bonito de, de acá de Veracruz. Se iba a andar en bici, este, hacía sus mandados. O sea, ella era totalmente independiente. Entonces, cuando llega acá con nosotros, pues, no puede salir y todo eso. Entonces, nosotros viendo todo esto, pues, hemos visto la, la manera de cómo mantenerla ahí animada, ¿no? Se ha puesto a darnos clases de, de tejer. Este, yo le, yo no, es como que canto mucho, pero la he, este, intentado, este, o sea, como que nos ponemos a practicar, a vocalizar los dos juntos. Entonces, lo que al final resumimos fue que, que es, es, es esto, ¿no? O sea, tenemos que estar como muy atentos a todo, a todo, a todo el, a todo el entorno, a todo lo que está sucediendo y estar dispuestos para, para lograr, este, esa, esa inclusión, ¿no? En nuestros entornos, en nuestro contexto. Por ejemplo, aquí, mi contexto, pues, es la familia, ¿no? Y estamos aquí todos reunidos ahorita compartiendo este mismo espacio. Entonces, eso, o sea, estar muy atentos y muy presentes en, en cómo podemos ayudar y cómo podemos mejorar la convivencia entre todos nosotros. Y, bueno, en el punto número dos es cómo, cómo debemos ser muy flexibles y cómo debemos de, de adaptarnos, ¿no? A todos estos cambios que de repente suceden para que, ahora sí que la convivencia se pueda dar de la mejor manera. Y, al final, el último punto que nosotros tocamos fue que debemos reconocernos a, este, como personas, o sea, como sujetos de derechos, o sea, entre todos, ya sea que contemos con alguna discapacidad o no. O sea, todos tenemos los mismos derechos, todos somos seres humanos. Y, bueno, aquí me gustaría invitar a Pau porque ella, la verdad, después nos, nos aportó un comentario muy, muy bonito. Entonces, no sé, Pau, si, si nos quieras apoyar. Sí, claro que sí. Algo que a mí me pareció muy importante de esto es que hacer transformación social no es solo Vesbaris, sino que es nuestra esencia como personas, no como voluntarios, sino ya nuestra vida diaria. Y todo lo que hacemos como personas, no solo con los amigos del alma, sino en general con la sociedad. Entonces, aquí es importante rescatar que cada uno desde su profesión y desde su área puede aportar a generar procesos de visibilidad. Y algo que alguna vez escuché que me encantó es que el concepto de discapacidad es aquello que no podemos hacer. Y yo siempre he pensado que la discapacidad es un concepto de mentalidad. Si tú te piensas que no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Entonces, si partimos de la base de entender o podernos colocar en el zapato del otro y partir de las diferencias y que a partir de ahí podemos ser gestores sociales, entonces creo que ahí es donde verdaderamente estamos generando un proceso. Era lo que decíamos, en el ámbito educativo es cómo podemos generar procesos de educación en igualdad, donde todos aprendemos lo mismo, pero nos adaptamos a que este chico tiene discapacidad intelectual, o este chico tiene problemas en su casa emocionales, o nos adaptamos a X o Y personas que en todos los contextos nos vamos a encontrar. Entonces, es el hecho de cómo adaptamos nuestra profesión y nuestra personalidad al trabajo de transformación social con todo tipo de personas. No solo personas con discapacidad, sino personas que en general son iguales, porque todos son seres humanos, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Entonces, es como desde la diversidad, podemos hacer inclusión, cada uno partiendo de su punto de partida, de su contexto y de su condición de estar en el mundo. Y en la diferencia está el gusto, o sea, si fuéramos todos iguales, ¡qué fome! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido si fuéramos todos iguales, ¿cierto? Muy, muy buenas palabras, Pau. Migue también, la verdad es que agradecerles a todos por sus comentarios, por sus opiniones. La verdad es que contentos con que el mensaje que ustedes están entregando es el que nosotros hemos estado potenciando desde que comenzamos con nuestros trabajos, desde que comenzamos con Best Buddies aquí en Chile, en Colombia. Y la verdad es que esto es fruto del esfuerzo, esto es fruto de que somos nosotros quienes tenemos que generar muchos cambios, y no la persona con discapacidad. Hay muchas adaptaciones que debemos realizar nosotros como contexto, para brindar una real participación, para brindar espacios justos, espacios equitativos y efectivos. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo. Muchas, muchas gracias a todos también por darse el tiempo de querer dar sus opiniones y de participar en estas instancias. Recordarles también, importante, que nos quedan muchas, muchas actividades. Nos quedan muchas actividades durante nuestra capacitación. El día de hoy, seguimos, ¿cierto? Vamos a tener un breve break, hasta, en este caso, las de un minuto para poder apoyarme de mis apuntes. Dos de la tarde, hora colombiana. Dos de la tarde, hora colombiana. Cuatro de la tarde, hora chile, ¿cierto? Comenzamos con el intercambio de experiencias de voluntarios. Otra dinámica muy, muy entretenida, chicos, en donde vamos a poder ver a muchos de los que hoy en día están presentes en esta instancia. Vamos a poder interactuar. Esto va a ser moderado por nuestro querido amigo Oscar. En conjunto con todos nuestros voluntarios de diferentes países, nos va a acompañar Camila Marchand, de Chile. Nos va a acompañar Daniela Mellado, de Chile. Nos va a acompañar Miguel, ¿cierto? De México. Tenemos a Fátima, de Perú. Nos va a acompañar de México, Natsieli. ¿Quién más de Colombia? Está Angélica, Lorena Barra, de Colombia. Alejandra, de República Dominicana. Así que vamos a poder, chicos, tener una interacción bien potente y bien enriquecedora respecto a las experiencias que todos nuestros voluntarios han vivido durante todo este proceso de participación. No solamente desde el ámbito presencial, sino también desde los cambios, desde la virtualidad. Desde que comenzó el COVID-19, que también nos ha traído frutos muy, muy buenos. Así que muchas gracias a todos, agradecerles, sigan pendientes de cada uno de los links. No olviden ingresar a la página de capacitacionregional.org, ya que ahí van a poder encontrar cada uno de los links asociados a cada una de las ponencias que tenemos para ustedes. Así que un abrazo enorme para cada uno y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a todos, feliz día. Hasta luego a todos, nos vemos, que se envíen. Hasta luego, feliz día. Pesitos.